Seguimos con la hora clave. Bueno, esta actualización que estamos haciendo sobre nuestro conocimiento acerca de la ventana venezolana, vamos a escuchar ahora la opinión de Luis Fernando Castillo, que es profesor del Instituto Pedagógico de Caracas. En referirnos a nuestra bandera, la bandera nacional, implica evocar también a Francisco de Miranda a partir de 1806. Miranda es uno de estos precursores o uno de estos hombres constructores de la independencia venezolana. Y en 1806 Miranda va a desarrollar un proceso o un proyecto independentista en el cual va a presentar una bandera, va a presentar un estandarte, un estandarte tricolor en líneas roja, amarillo, azul y rojo, que básicamente es el diseño actual. Hay unas fechas ahí importantes que incluso han generado un tanto de polémica, principalmente porque la primera vez que Francisco de Miranda va a enarbolar o va a izar esta bandera, va a ser en Haití, en la rada de Yacmel, en 1806, el 12 de marzo. De esta manera, durante la década de los 60, el presidente Rómulo Betancur decretó que esa iba a ser la fecha de celebración del Día de la Bandera. Posteriormente, ya en el siglo XXI, se ha utilizado una nueva fecha históricamente, o sea, desarrollada históricamente, que va a ser el 3 de agosto y vinculada también con Francisco de Miranda y aquella expedición de 1806, principalmente porque el 12 de marzo de 1806 es la primera vez que es izada la bandera, pero en territorio, o fuera del territorio venezolano. Y el 3 de agosto de 1806 es izada por primera vez en suelo venezolano, una vez que la expedición de Miranda tocó tierra en la vela de coro. Posterior a eso, la bandera ha tenido diversas modificaciones. Esa bandera que trae Miranda, que tiene franjas desiguales, va a cambiar su forma, se le va a agregar estrellas, estrellas de color blanco, estrellas de color azul, va a tener la incorporación del escudo. Por ejemplo, en 1817 se le establecen o se le agregan en la franja amarilla siete estrellas azules, que representaban principalmente las siete provincias que habían participado en la aprobación, en la declaración de la independencia en 1811. Adicional a eso, también en 1817 se le agrega una octava estrella a la bandera, esto aludido a la independencia o a la liberación de Guayana. Seguidamente esas estrellas desaparecen, vuelven a surgir, sobre todo durante la Guerra Federal, donde por decreto de Ezequiel Zamora se establecen 20 estrellas en la franja amarilla, representando básicamente las provincias que conformaban la federación. Al finalizar la Guerra Federal, en 1863, vamos a encontrar que por decreto de Juan Crisóstomo Falcón, las estrellas se reducen nuevamente a siete y aparecen formando un círculo en la franja azul. Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, vamos a encontrar también la aparición por primera vez de este arco de estrellas blancas sobre el fondo azul. Arco blanco sobre el fondo azul que se va a mantener con la ley de símbolos, o en todo caso el decreto de símbolos patrios, que va a establecer Marcos Pérez Jiménez en 1954. Bueno, fíjate cómo esos cambios, sobre todo en las estrellas, cuentan una historia. Hay una cosa bien importante a destacar. Cuando llega a la vela de coro, Francisco Miranda ya habían fracasado sus intentos en las costas de Aragua. Pero es importante porque no solo llevó la bandera, sino que prácticamente ocupó durante diez días la ciudad y territorio venezolano. El historiador Ángeles Domínguez tiene un estudio muy completo. Fueron 14 naves, no fue simplemente un barco, fueron 14 naves. Miranda estuvo en coro, conoció personas, visitó coro, por supuesto, no recibió apoyo, sino más bien que hubo un llamado de las autoridades españolas para que no lo recibieran. Pero tomó posesión territorialmente de coro. Y eso es un dato bien importante. Permaneció diez días, tal como lo decía nuestro invitado. Y por supuesto, más allá del tema de la bandera, hay que valorar también que fue el primer intento real el preocupar.